Muy buenas amigos, estos son RevisGm7 y hoy vamos a ver en el episodio 16 de esta cuarta semana, chicos, vamos a continuar la serie a ver que tal Bueno chicos, episodio 15 de cual, pues fuimos al cine a ver la película de Jurassic Park Y bueno, nos encontramos a Omari, a Mohamed, a Jolie, a Aspen y bueno, conocimos en el cine a Alfred Y bueno, pues os dije de que el ordenador estaba variado y bueno, lo vamos a ver Lo vamos a ver, ¿vale? Porque aquí es donde nos quedamos, ¿vale? Y bueno, me equivoqué ayer, ¿vale? Y bueno, vamos a ver la información, ¿vale? Y bueno, pues me parece que, bueno, podría haber las prestaciones del PC subido útil, mejorarlo, repararlo Comenzamos, estamos a un poco tocado, mejor repararlo, ¿vale? Bueno, lo vamos a reparar, ¿vale? Porque os acordáis de que si, bueno, de que grabé un vídeo y me tocaba, pues mira, ya viene, ya venía el técnico para arreglar el ordenador Madre mía Bueno Bueno, no tengo ningún evento de momento Bueno, o si, si tenemos un evento, Halloween Dance, ¿vale? Bueno, vamos a invitar, hemos invitado a Giovanni y Aspen, ¿vale? Ahora ya que está arreglado Bueno, vamos a ir a mejorar ¿Vale? Vale, lo que no tengo, porque el trabajo es mejor el ordenador, ¿vale? Entonces, si no, podía fallar el ordenador, ¿vale? En la tienda, en el espacio, ¿vale? Vale Vale, vamos a ver... Tiene la torre... Le voy a dejar otra vez la torre o no Vale Le voy a dejar que lo hay o no La torre de TV a ver si hay alguna forma O no De nada Bueno, una revolución del vídeo que hicimos Vale Tenemos ya, hombre Tres unos en estos 7 4 y 4 Y bueno, pues.... a ver, tenemos, hombre, snow party, cocktail party, adesport party, vamos a ver a Halloween dance, chavales, sí señor, disco deca, disco deca, sí señor, y tenemos nueva peli, bueno, Halloween dance, hombre, espérate, ahí, ahí, ahí chavales, con el traje que me compré de superhéroes, porque me lo voy a coger, me lo voy a coger, chavales, porque me lo compré ayer, me lo quería poner chavales, sí, me lo quería poner chavales, para ir de superhéroe, de superhéroe, sí señor, mira aquí de superhéroe, espérate, vamos a quitar esto, ¿vale? ¿Eso se puede? Ah, vale, 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 sí se puede, sí se puede, vamos a poner, bueno, vamos a ir así, ¿vale? Vamos a ir así, pero bueno, vamos a ir así porque queremos, ¿vale? Así, así, vale, así nos vale, vámonos chavales, sí señor, vamos a la Halloween dance, chavales, sí señor, vamos, con nuestro amigo Giovanni y con nuestra amiga Aspen, sí señor, y bueno, podemos saber qué gente ha venido, si conocemos alguna, ¿vale? Bueno, vamos a ver, se llama, hombre, mira, Alivia está, también está, está Alivia, también, está también Karen, vale, Karen, está también, bueno, en la tele que no la conozco, Marco, bueno, vamos a hablar de, de Arro, ¿vale? Vamos a empezar hablando con Marco, ¿vale? Bueno, pues mira, eh, bueno, he empatizado muy bien con él, maldita, tú sabes que quiere que quiero deduzarlo para romperme la ventana, ya que según el suelo de la casa me dice que no la cubre, maldita sea, hombre, espérate que he empezado muy bien, y también está, mira, Aspen, 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 está, Aspen, está, Aspen, está y vamos a bailar, Opa, Ken, The Style, wow, 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 Opa, Ken, The Style, hombre, no me digas, amiga, amiga, venga, 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 sí señor, sí señor, y bueno, vamos a hablar con Daniela, Daniela, que no la conozco, pero vamos a hablar con Daniela, vamos a hacer nuevas amistades, pues bueno, no me interesa la música, venga, córdel, vamos a hablar con córdel, ¿vale? Vamos a hablar con córdel, ¿vale? Pues si voy bien vestido, no sé por qué, no triunfo. Ahora, tenemos tres minutos para irnos a casa, mira, tú por donde vas, más, más, muy mal vestido para la fiesta. Pues veis, vamos a ver, tío, más, más, eso. Vale, vamos a hablar con, con Karen, ¿vale? Vamos a hablar de cita, espero que particeis bien con ella, ¿vale? Sí, para eso voy a estar con ella. Pues, encontrar el amor en una cita con una persona desconocida, que no se ha hecho nada más, pero no se ha hecho nada más. Vale, vamos a hablar con Natalie, con Natalie. Vale, mira, he pasado bien con Natalie, estaré en muchas fiestas, no te había visto antes por aquí, y me gustaría verte en la caminilla, ¿vale? Vale, espérate, que he parido bien con Natalie, espérate, espérate, vámonos. Bueno, también tenemos a Olivia, también, vale, vamos a hablar con Olivia, también está aquí, bueno, vamos a hablar con Giovanni, vamos a hablar con Giovanni, también, ¿vale? Bueno, vamos a bailar con Giovanni, bueno, vamos a bailar con Giovanni, bueno, vamos a bailar con Marco, sí, otra vez, vamos a hablar con Marco, ¿vale? Bueno, ahora no empatizó bien con él, vale, 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 vale. Bueno, vamos a hacer un regalo a este, ¿vale? Vamos a tener un regalito a Azen, sí, ¿vale? Vamos a tener un regalito a Azen, mira, mira, Azen, a ver Azen, oh, maña, la gusta, la gusta, mi regalo a Azen, la ha gustado, la ha gustado, la ha gustado, sí. Bueno, con Daniela hemos hablado, vamos a hablar con Azen, ¿vale? Hablar de gente, ¿vale? Como Azen la conozco, ¿cómo no? A Olivia, a Olivia, a Olivia, a Olivia como la conozco, pues bueno, bueno, a Olivia que la conozco ya, no me ha dicho nada, es que, tío, también la gente, eso es un tío pasota, que no le gusta nada, vamos. Hablar de música, hablar de música, a ver, porque es que, tío, no te conozco nada, buena. Bueno, no era joven, pero vale, he tocado en un instrumento, pero la gente se metía conmigo, ahora paso de instrumentos y música, venga. Tío, que tío, pararon. Hablar de Arrow, hablar de Arrow, a ver qué nos dice. A ver, ahora sí, con Arrow sí, de Arrow sí. No sé de qué me hablan, he oído rumores que yo era la que me ha hecho a ver, de invertir en una frente al PC, pues jo, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Bueno, espérate que ahora empatizo bien con Cordel ahora. Espérate, hablar de... cocina, por lo menos. No, no le gusta. No, 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 no. No sé qué. Hablar de Arrow, porque de Arrow sí le gusta. Hablar de Arrow sí le gusta. Vamos a ver, sí, sí. Arrow sí le gusta. No tengo ni idea de qué lees, pero no dice que lo dais solamente a ver los youtubers, hace vídeo, realmente pensamos por suerte, nunca le he dado. Le he dado no sé qué. Bueno, no, no, eh, bueno, vamos a acabar ya la fiesta nocturna, la Halloween Dance, y bueno, pues ha estado bien la fiesta, la fiesta, chicos. Nos hemos pasado muy bien en la Halloween Dance, ¿vale? Por lo menos, no lo hemos pasado bien con nuestro amigo Giovanni, con nuestra amiga Aspen, y bueno, ha estado Olivia, a Olivia, ¿vale? También ha estado Aspen también, bueno, Aspen que hemos estado por ella. Y bueno, pues seguimos abriendo, bueno, ha llegado el Twister, ¿vale? Juego el Twister, y bueno, pues vamos a ver. Bueno, vamos a ver ya, chicos, y bueno, tenemos ya, hombre, 4.000, 4.479, 80, vale, y bueno, vamos a ver ya el episodio de 16, chavales, sí, señor, y bueno, pues ha estado bien este episodio, chicos, hemos dejado ya. Bueno amigos, si os ha gustado el episodio de 16, dadle a like, suscribiros para más, vemos en el siguiente episodio, adiós, shh. chau, chau. Sí,